hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria el día de hoy traemos una noticia muy especial esa noticia que tanto nos gusta realizar y es cuando prosperidad social nos anuncia fechas de pago de los diferentes programas y ayudas del gobierno pero este es muy especial para nosotros porque ya anunciaron la fecha de pago oficial para los abuelitos beneficiarios del programa colombia mayor quiere saber la fecha y más detalles de este programa acompáñenos amigos todo el desarrollo de esta noticia lo encuentran en nuestra página web ayudas10.com igualmente en la descripción del vídeo o en el primer comentario les voy a dejar el enlace directo para que ingresen a ver la noticia la noticia la titulamos lo siguiente inician los pagos a beneficiarios de colombia mayor para el mes de febrero se pagan en febrero pero es correspondiente al mes de enero otra cosa que se me olvidó comentarles y es que diferentes alcaldías de muchos municipios ya están publicando listados en sus cuentas de facebook directamente en las oficinas los beneficiarios de colombia mayor recuerden que para este programa no tenemos un link como si lo tenemos en renta ciudadana o devolución del iva para un ingresar y consultar con su cédula si es beneficiario o no básicamente uno tiene que inscribirse en la alcaldía y allí mismo le notifican si uno salió beneficiado para formar parte de estos abuelitos que reciben este beneficio económico entonces diríjase a su alcaldía pregunte o búsquela por facebook y ahí vamos a ver si ya salieron focalizados para ser beneficiarios del programa volviendo la noticia que nos interesa la fecha oficial de pago correspondiente al mes de enero va desde el 9 hasta el 22 de febrero de 2024 les va a estar llegando la notificación por mensaje de texto importante los abuelitos mayores de 90 años también pueden solicitar en super giro que el pago se lo realicen a su domicilio importante que hagan este paso ya para despedirnos recuerden que los abuelitos que viven en bogotá reciben 50 mil pesos adicionales y los abuelitos que viven en bogotá reciben 50 mil pesos adicionales para un total de 130 mil pesos amigos no se olviden de compartir este vídeo por sus diferentes redes sociales para que muchos abuelitos puedan cobrar ese incentivo hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad